Hola a todos chavales, soy de AñoTX100 Y hoy os traigo un tutorial para jugar a Black Ops 2 online sin ser baneado, ¿vale? Y sin ser detectado, ¿vale? Pues lo que vamos a hacer va a seguir la descripción y descargar el archivo que pone PACK, ¿vale? Pondrá PACK, opendrá un archivo PKG que se llama PSNPatch y otro archivo PKG que es una actualización del Black Ops 2, ¿vale? Por así decirlo, hack Pues lo que vamos a hacer va a ser primero instalar, o sea, lo pasamos al pendrive, los PKG y los insertamos en la Play Y instalamos la actualización y luego el PSNPatch, ¿vale? Una vez eso, si yo por ejemplo estoy desbaneado, o sea, estoy baneado y por eso me meto en Nita Manager, porque me voy a desbanear, ¿vale? Una vez desbaneado, si vosotros pasa lo mismo igual, os desbaneáis igual Luego, en mi caso, yo no tengo el Black Ops 2 en CD, o sea, lo tengo pero ahora mismo no Así que pongo el Multiman para cargar el Black Ops 2, ¿vale? Antes de nada Cargamos el Black Ops 2 Si lo tenéis en CD, si lo tenéis en CD, no lo pongáis todavía Ahora, una vez esto, vamos a ir al PSNPatch y lo vamos a abrir Una vez aquí, le vamos a dar donde pone X, SPOF, IDPS y PSI, Disable, Custom Fireware y EXI, ¿vale? Lo que va a hacer esto va a ser, por así decirlo, quitarnos el Custom Fireware de la Play Pero cuando la apaguemos y la encendamos, volvemos a tener todo como estaba, ¿vale? Cuando le deis aquí ahora a la X, no intentéis poner Multimal ni nada porque no va a funcionar, ¿vale? Pues supone que está deshabilitado, Custom Fireware Una vez eso, iniciamos ese normalmente Y quería agradecer también, bueno, yo en mi caso, como veis, me cambio de cuenta porque esa la tengo baneada en Black Ops 2 Y me cambio, ¿vale? Se me olvidó Quería agradecer a Hakeshu por este tutorial porque lo he hecho yo Pero él me ha explicado todo esto y me ha dicho para qué sirve Y quería agradecerse a él para así enseñaroslo, ¿vale? Una vez que iniciemos sesión, abrimos Black Ops 2 Ya lo tengamos en CD o por Multiman como yo, ¿vale? Esperamos que cargue La tool la tenemos que tener preparada ahora, pero sin conectar, ¿vale? La tenemos que tener abierta en el ordenador, pero sin conectar Yo recomiendo esto La podéis conectar, pero a mí a veces cuando la conecto mientras carga se queda pillada Así que yo siempre conecto cuando estoy en la sala previa Y bueno, ahora veréis como juego online y todo Pero jugaré en una partida personalizada Ya que en normal todo el mundo se iba porque era hack, ¿vale? Y estuve jugando 4 partidas y todo el mundo se iba Así que nada, os dejo con la partida personalizada Para que veáis que juego online durante un rato Os enseño un poco la tool que estoy usando Y nada, esto ha sido todo, chavales Dale like, suscribiros Y hasta la próxima Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!